Muy bien, 11 y 15 de la noche, esto es No culpes a la noche y les doy la bienvenida a quienes recién se conectan. Voy a conversar con Cecilia Chacón, Cecilia Isabel Chacón de Betori. Eso es lo que dice su DNI, pero bueno, tengo que preguntarle, usted se llama así, ¿verdad? Bueno, en realidad los datos, gracias por la oportunidad además y primero antes que nada quisiera decir que estoy totalmente de acuerdo contigo y es lamentable que hasta este momento el canciller no se haya manifestado. Nos ha metido en muchos problemas por las cosas que dice y cuando debe de hablar se calla. ¿Le parece una anécdota lo que ha pasado en el programa chileno? No, definitivamente no, es una falta de respeto, no a los voras, no a los indígenas, sino a todos los peruanos. Estamos en un estado unitario que le pertenece a absolutamente todos los peruanos, indígenas, no indígenas, de diferentes partes del país. Tiene razón, Ron Cayullo, a veces habla por gusto y hoy día no habla. Él habla por gusto, la mayor parte del tiempo dice cosas que no debería de decir, más bien la mayor parte del tiempo hay que decirle que se calle. Pero en estas circunstancias debería haber hablado justo y claro, pero se ha callado. Bueno, pero por lo menos el embajador de Perú en Chile... Ya sería el colmo, ¿no? No, sí, claro. Ya sería el colmo si el embajador de Chile no se manifiesta al respecto. Sobre todo, no nos olvidemos, por ejemplo, cuando también cometieron un gravísimo error, cuando pusieron publicidad terrible de Perú en las aerolíneas chilenas cuando se trataba de LAN. Y hubo una queja, debe de haber una queja diplomática, hubo una queja diplomática en ese momento, porque no estamos hablando de un comentario suelto, estamos hablando de un tema a nivel nacional por medio de los medios de comunicación. No, y además es muy fácil decir que era una broma, ¿no? O sea, que yo sepa los peruanos no bromeamos así con... No, es una falta definitivamente de respeto que todos debemos asumir como una falta de respeto a los peruanos en general. En eso estoy de acuerdo. Ahora, señora Chacón, usted, yo le, yo hacía la broma de sí, ¿usted realmente se llama Cecilia Isabel Chacón de Betón? Yo me llamo y nací donde dice mi DNI. Ya, pero usted nació ¿dónde? En Lambayeque. Yo nací, yo nací efectivamente en el departamento de Lambayeque, en la provincia de Chiclayo. Y lo he dicho siempre. Es más, si tú revisas entrevistas anteriores, años anteriores, yo tengo ya seis años como congresista, cuando me preguntan dónde nací, es público, de público conocimiento que nací en Chiclayo. Nunca nací en Chiclayo porque, como ustedes saben, mi padre es militar y nací en Chiclayo, como mi hermano nació en Tumbes, como mi hermana nació en Lima. Pero definitivamente... Pero el ciudadano Jorge Pereira, el ciudadano peruano que le acaba de denunciar, ha dicho que usted ha mentido porque en su hoja de vida, que está consignada en el Jurado Nacional de Elecciones, dice que nació en Cajamarca. Vamos a empezar. El señor Pereira me denunció primero ante el Poder Judicial. Y la Fiscalía archivó el caso porque dijo que no había lugar, porque efectivamente yo tenía todas las pruebas donde había habido un error material que se consignó y donde además yo hago notar el error material antes de la denuncia. El personero legal del partido manda un escrito al jurado de Cajamarca manifestando que efectivamente había un error consignado en el lugar de nacimiento y que por favor lo corrija. ¿Usted tiene esa carta? Sí, claro. Pero empecemos desde un principio. Yo como congresista reelecta, hasta el momento si ustedes entran al Jurado Nacional de Elecciones y ven las elecciones generales desde 2006, está efectivamente el documento donde dice que yo misma he presentado y firmado, porque en ese momento era el propio candidato el que hacía su documento y lo firmaba y lo enviaba al jurado. Ese documento que sigue y consta, y usted puede entrar en cualquier momento desde cualquier computadora a la OMP, dice perfectamente dónde nací. Dice Lambayeque, Chiclayo y Chiclayo. Además el DNI tiene que estar adjuntado y en el DNI también dice perfectamente dónde nací. Pero ese es un tema. El siguiente tema es que luego el Jurado Nacional de Elecciones cambia sus normas internas y dice que el personero legal del partido es el que tiene una clave que sólo él la tiene para poder ingresar los datos de los candidatos de su partido al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Quién era el personero? El personero legal es el doctor Figari en ese momento. Entonces yo tengo además también aquí la declaración jurada y estos documentos constan, donde le mando el mail y tú sabes que es una prueba donde además la fecha no se puede cambiar, es una prueba concreta y real, donde yo le mando al partido el formulario lleno con mis datos donde está consignado que nací en Lambayeque, Chiclayo, Chiclayo. Y este mail lo tienen también como prueba. Claro. Entonces él, que es el único, como todos los representantes, los personeros legales de los partidos, él llena el formulario con los datos y ahí a la hora de la digitación hay un error por parte de quienes digitan. Y te digo por qué. Pero una cosa, un error es bien, o sea, yo entiendo que un error puede ser Lambayeque, bueno, además es medio raro, Lamas, pero Lala, pero Cajamarca, Lambayeque, hay varias letras de diferencia. Claro, es que no es un tema de letras. Te explico qué es lo que ha pasado. Yo resido en Cajamarca desde hace muchísimos años. He sido dirigente agremial del sector turismo siete años en Cajamarca, porque no solamente soy de familia cajamarquina por mi lado materno por generaciones, hasta mi madre, sino que además yo regreso a Cajamarca desde el año 2000, donde he vivido, y en mi DNI está consignada mi dirección, que es en Cajamarca. Entonces el error ha sido, no porque como lo escribo, obviamente, porque no tiene nada que ver Cajamarca con Chiclayo, el error ha sido que cuando ponen, esta es la hoja que yo he mandado, lugar de nacimiento, país Perú, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, lugar de residencia, departamento de Cajamarca, provincia de Cajamarca, distrito de Cajamarca. La persona que lo ha digitado, como todo dice, en lugar de su postulación, Cajamarca, 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 ¿Pero quién lo digitó? ¿Figari? Supongo que un digitador, pero no solamente... O Figari. Pero te respondo con esto. Él, al notar el error, ¿no?, manda un comunicado al Jurado Nacional de Elecciones antes de la denuncia, un escrito diciendo que ha habido un error material que es su responsabilidad y que, por lo tanto, le pide al jurado que corrija el error. ¿Puedo leer esa carta? Sí, por supuesto. El escrito presentado espontáneamente por el personero legal subsanando los errores. Que está... A ver... Aquí. Dice que por error involuntario de digitación en la declaración jurada de la señora Cecilia Isabel Chacón de Vettori, candidata con el número uno en la lista por Cajamarca, se señaló como lugar de nacimiento la ciudad y el departamento de Cajamarca, cuando debió señalarse la ciudad de Chiclayo, departamento de Lamballito. Por favor, no, por favor. Y ese es un documento que ahí tiene la fecha. 28 de marzo del 2011. Ya. Pero que él la hace 28 de marzo, pero que es recepcionada por el jurado de Cajamarca el día 30, lo tiene abajo. El 30 de marzo del 2011. Así es, antes de la denuncia. Pero por último, la denuncia de repente pudo haber sido antes, pero yo no fui notificada hasta después. Entonces, ¿dónde está la falta ética? ¿Dónde está el delito? Además, ¿cuál sería la intención si como congresista reelecta, todo el mundo sabía que había nacido en Chiclayo y mi hoja de vida constó por cinco años como Chiclayo? Bueno, pero le podría convenir, dice, figurar como representante de Cajamarca. Si todo el mundo sabía que nadie había nacido en Chiclayo, de repente, si era la primera vez que yo postulaba y nadie supiera de dónde era, ni quién era, ni de dónde había venido, podía, tal vez, como tú dices, ligarme el hecho de que piense en que soy de Cajamarca. Pero como congresista reelecta, cuando tú revisas, es más, y como anécdota te contaré, que te acordarás que el presidente en algún momento del Congreso, en el Congreso anterior fue Javier Velázquez, que es que Chiclayano, primero vicepresidente Alejandro Aguinaga, Chiclayano, yo también fui miembro de la mesa, Chiclayana, y han habido, nos han hecho hasta reportajes como personas nacidas en Chiclayo que han tenido un cargo relevante dentro del Congreso. Además decían que el plato tradicional de ustedes era arroz con pan, pero bueno, pero congresista chaco, no, bueno, ya, me acuerdo los informes periodísticos, pero yo le quiero preguntar una cosa, si usted lo manda el... Y esto lo sabía la Comisión de Ética. Ya, pero a lo que yo voy es, si yo veo, digo, en mi historia personal, que siendo congresista, ojo, que en una hoja importante, como es la del Jurado Nacional de Elecciones, mis datos siguen figurando mal, yo haría hasta lo imposible porque se corrija, porque luego pueden creer que soy una mentirosa. No solamente eso, el Jurado Nacional de Elecciones en su resolución, en primera y segunda instancia, ordena que efectivamente se hagan las correcciones del caso, no lo tengo que hacer yo. El jurado lo hace. Pero ¿por qué usted no insiste en el cambio? Porque justamente, más allá de lo que insisto, la acusación no es que esté o no esté, la acusación es que yo, suficientemente, con dolo, premeditación, alevosí, ventaja, he puesto una información que es falsa, lo cual no es cierto. Y no lo digo yo, Milagros, lo dice el Jurado Nacional de Elecciones, el Jurado Especial en primera instancia, el Jurado Nacional de Elecciones en segunda instancia, porque además fue antes de las elecciones, ojo, esto se ve antes de las elecciones. Pero entonces, ¿por qué la Comisión de Ética habría...? Es lo que no me explico, no solamente eso. O sea, digamos, Humberto Lai es un hombre aparentemente serio. Bueno, aparentemente también puede cometer errores, y definitivamente ni él ni nadie es un dios, porque sea pastor no significa que no se equivoque. Definitivamente, en este caso específico, no solamente ha habido error, sino ha sido un informe tendencioso. ¿Y te digo por qué? Porque en el informe que da, ellos tienen que ser la admisibilidad de la denuncia, donde solamente tienen que evaluar los temas de forma, más no de fondo. Sin embargo, si tú lees efectivamente este informe, ellos ya ven y opinan sobre los temas de fondo, que eso se tendría que ver después que se abre o no se abre la investigación. Entonces, ahí, primera alarma, por decirlo de alguna manera. Segundo, de manera tendenciosa también, dice que han habido tres consignaciones de error, tres falsedades. Sí, claro, una es... Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. Son las tres mentiras, no pues. No, 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 también está, perdón. No, 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 no. Usted ha consignado ser egresada de la Universidad de Ricardo Palma. No, no lo he consignado, no lo he consignado. Para empezar, ese tema no está en investigación. Pero también, pero también lo consignó. No, porque dice, no, porque dice, y acá te lo explico, cuando ponen estudios sí, certificado, no, yo pongo que no he culminado los estudios. ¿Dónde lo ponen? Lo pongo aquí, y aquí está perfectamente. Y lo dice además en el informe, no culminados. Dice, grado, título, ellos a la hora de digitar ponen egresado, pero ahí acá dice no. Estudios culminados, no. A ver, puedo ver. Título, no, esta es la hoja, la normal, pero no es la que consta. Y en el tema de títulos, ahí es que ponen egresado. También por la digitación. Cuando usted pone grado, ninguno. Ninguno, ninguno. Y no solamente eso, sino que también el personero legal manda un escrito mucho antes, también consignando ese error. Y aquí no lo toman. Cuando yo te digo, cuando yo te digo, sí, pero para terminar, cuando yo te digo que hay tres errores, se refiere a la provincia, al distrito y al departamento. O sea, Cajamarca, Cajamarca, Cajamarca. Es un error, no son tres errores. Ya, bueno, yo estoy leyendo que en su hoja de vida usted consigna de que no terminó. Porque usted no terminó la carrera de Ricardo Palma. Así es. Entonces, me voy a la pausa, pero le dejo con esa pregunta. ¿Qué están entonces tratando de hacer con usted? Eso es lo que yo me pregunto. Es lo que yo me pregunto. Primero, es un tema en el Poder Judicial, donde nuevamente dan noticias totalmente que no son verdaderas. Se ha demostrado que no tienen absolutamente ninguna prueba en mi contra. No hay nada que me relacione al supuesto desbalance que dicen tiene mi padre o que el mismo Tribunal Constitucional dijo ya que no está. Y ahora, como no encuentran nada ahí, quieren verme entretenida en ética. La verdad, yo no me lo explico. Es realmente absurdo. Además, el pastor Lai no solamente ha votado en mi contra, sino que ha asimido. Sí, claro. Porque han habido tres votos que no estaban de acuerdo y que han argumentado realmente de manera lógica, porque esto es un absurdo. O sea, que se dediquen efectivamente en investigar temas donde tienen que investigar. Acá, ¿qué hay que investigar si ya todo está dicho por el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial? Bueno, pero a ver, yo tengo que ir a una pausa, pero igual una comisión de ética tiene que investigar y llegar al fondo. O sea, finalmente puede ser que hay... Información tendenciosa y tomando solamente... Ya, pero hay varios precedentes, congresistas Chacón, de congresistas que no entienden. Bueno, entonces imagino que Humberto Lai habrá dicho, de repente, Cecilia Chacón ha mentido. No, lo que pasa es que o una de dos, o hay aquí una incapacidad total de parte de la gente que labora en esa comisión, impugnación, porque obviamente ha tenido todas las pruebas en sus manos y ha consignado cosas, por ejemplo, dice, mira para que vea, dice, para antes de ir a la... que no se ha resuelto todavía la impugnación pendiente en la Fiscalía Superior. Eso ya se resolvió hace cinco meses. O sea, no podían investigarlo y averiguarlo, o es tendencioso o son ineptos. Ya, pero en el Congreso hay de todo. Bueno, pues, yo tengo que ir a la pausa y en el Twitter le están diciendo, efectivamente, le voy a dejar con estas preguntas para que las reflexione después de esta pre-pausa comercial. Muy bien. Marta Sánchez Prada pregunta, ¿pero se benefició o no del error? Eso es una buena pregunta. Por supuesto que no. Luciana... Ya, pero me lo contesta después de la pausa. Ah, ok. Luciana dice, pero ella no chequea para que no existan errores, se habría ahorrado todo este rollo. Estoy de acuerdo, Luciana. Vamos a ver qué sucede después de la pausa y, por supuesto, tenemos que regresar con el tema del proceso que a ella le están siguiendo. No se presentó el viernes en la audiencia y han pedido que se le declare reo contumaz. Así que con esta y otras preguntas vamos a regresar con Cecilia Chacón. Ya venimos. Gracias.